Música Nuestro texto inicial se encuentra en el libro de Jeremías capítulo 29 verso 7 Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz Muy pronto el rey de Babilonia iba a servir como instrumento de la ira de Dios sobre el impenitente Judá Una y otra vez Jerusalén iba a quedar rodeada y en ella entrarían los ejércitos sitiadores de Nabucodonosor Una compañía tras otra, compuesta al principio de poca gente pero más tarde de millares y decenas de millares de cautivos Iba a ser llevadas a la tierra de Sinar para morar allí en destierro forzoso Joasim, Joaquín y Sedequías, esos tres reyes judíos iban a ser por turno vasallos del gobernante Babilonio Y cada uno a su vez se iba a rebelar Castigos cada vez más severos iban a ser infligidos a la nación rebelde Hasta que por fin toda la tierra quedase asolada Jerusalén reducida a ruinas chamuscadas por el fuego Destruido el templo que Salomón había edificado Y el reino de Judá iba a caer para nunca volver a ocupar su puesto entre las naciones de la tierra Todo esto vino no sin abundantes advertencias y ruegos de parte de los profetas En especial de Jeremías, el rehusar obedecer trajo solo ruina Aprendamos de sus errores Tamuz era un ídolo trágico con lágrimas falsas a quien iban en procesión a llorarle y venerar El hecho de que el judaísmo adoptara su nombre para uno de sus meses Sugiere que su culto es reparable y se lo puede hacer sagrado Y con él toda la cultura de la depresión que brotó de él Los nombres de los meses del calendario hebreo no son hebreos Provienen de Babilonia, de la época del pueblo de Israel Estaba exiliado allí para adoptarlos y convertirlos Entre los nombres de los meses nos sorprende especialmente la adopción del nombre Tamuz Un ídolo central de la mitología mesopotámica ¿Cómo pudo aceptar el judaísmo e incorporar la palabra Tamuz como el nombre de uno de sus meses? La absorción de un elemento extraño y teóricamente negativo dentro del judaísmo Significa que no se lo ve como algo definitivamente malo Sino que identifica en él un punto verdadero y bueno Este es el peligro de cuánto impacto puede tener aún sobre las cosas sagradas Las costumbres de una cultura dominante que nos rodea El enemigo de Dios, en boca de tantos falsos líderes religiosos actuales Empieza su obra de engaños y trampas Siempre disfrazado y buscando la concordia Y un punto en común y de interés entre las partes en conflicto Quizás sonriendo amigablemente y empieza argumentando que al fin y al cabo todos somos cristianos Y que debemos restaurar la unidad entre hermanos Rota hace mucho tiempo ya por alguien o algo que no vale la pena ahora Después auto justificándose irá agregando puntos en pugna pero negociables Porque basado en que ya ganó la voluntad mínima a su favor Nos dirá que es posible seguir dialogando y negociando Y así seguirán avanzando hasta que finalmente saque a relucir el más abierto y descarado engaño Pero esta vez basado en el terreno que ya ganó en las mentes de las personas sin discernimiento espiritual Y que no estudiaron ni se prepararon Y por temor al ridículo por haber aceptado desde el principio Terminan trágicamente cediendo su dignidad y voluntad Para después dejarse arrastrar totalmente engañadas y absorbidas por el enemigo Como hacen algunas fieras en el reino animal Para hipnotizar a sus presas asustadizas Para que no corran y se pongan a salvo y terminen siendo devorados Los escritos de Moisés y de los profetas claramente advirtieron contra la idolatría y la adoración de otros dioses Pero esto es exactamente lo que estaban haciendo Aún dentro de los recintos sagrados del templo Los líderes habían caído tan bajo que decían que Dios los había abandonado Por los efectos de la primera incursión babilónica Aunque no tan drástica y terminante como en la segunda En los recintos sagrados del templo de Dios lloraron en su depresión por Tamuz Estas personas participaban de la más grosera idolatría Haciendo todo lo que la palabra de Dios les había prohibido Aún peor, en sus mentes justificaban sus hechos Aquí vemos lo que Pablo quería decir cuando hablaba acerca de los que adoraban la creación en lugar del creador El hombre o mujer cuando no quieren oír ni obedecer a Dios Se ponen a hacer cosas que a veces son totalmente irracionales e incomprensibles en otras circunstancias Sedecías, cuyo nombre significa justicia de Jehová Fue el último rey en el trono de Judá antes de que los babilonios la destruyeran en el 586 a.C. Al principio pareció dispuesto a obedecer las palabras de Jeremías y someterse a los babilonios Pero bajo la presión de sus súbditos Sedecías ignoró las advertencias de Jeremías E hizo una alianza militar con los egipcios con la esperanza de evitar la amenaza de los babilonios Ya se le había advertido debidamente que la salvación nunca llegaría de los egipcios Como dijo Jesús, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa Jeremías otra vez se enfrenta con la ira de sus propios conciudadanos Cuán difícil debió de haber sido para Jeremías porque lo acusaban de desmoralizar la nación Jeremías había estado por años diciendo que era una causa perdida Que no podrían vencer y que aún el Señor estaba en contra de ellos Es comprensible que quisieran encerrarlo Muy endurecidos en el pecado no escuchaban la voz de Dios que les hablaba En realidad pensaban que era él la voz del enemigo Cuán difícil era para Jeremías escuchar la acusación de que estaba procurando el daño Y no el bienestar de su propio pueblo ¿Cómo se siente ser acusado de dañar a los mismos que estás tratando de ayudar? El sitio de Jerusalén comenzó en serio en enero del 588 a.C. Y duró hasta tarde en el verano del 586 Jerusalén había sido capaz de soportar por más de dos años Antes de que se cumplieran las palabras proféticas de Jeremías Y las tropas babilónicas rompieran el muro y destruyeran la ciudad El hambre era tan grave dentro de las murallas Que los defensores habían perdido toda su fuerza y no pudieron resistir por más tiempo El rey Cedecías huyó con su familia pero en vano Fue capturado y llevado ante Nabucodonosor Quien ejecutó a los hijos de Cedecías ante sus ojos y después lo dejó ciego Las palabras de Nabuzaradán a Jeremías Denotan que este comandante pagano comprendiera la situación mejor que el propio pueblo de Jeremías Obviamente los babilonios sabían algo acerca de Jeremías y su obra Y lo trataron en forma diferente de los demás El texto no dice por qué este líder pagano atribuyó la caída de Jerusalén a Dios Como castigo por los pecados del pueblo En vez de atribuirlo a la superioridad de sus propios dioses sobre los de Judá Cualquiera que haya sido la razón es un testimonio sorprendente Acerca de cómo aún en medio de esa calamidad innecesaria Dios había revelado algo acerca de sí mismo a los paganos A Jeremías le dieron la opción de ir cautivo a Babilonia O permanecer en el lugar con los que quedaban Él decidió quedarse con el grupo dejado en la tierra Con los pobres que sin duda necesitarían todo el ánimo y la ayuda que pudieran Es claro que aún en nuestra hora más oscura Dios provee de consuelo para quien quiera aún recibirle Leemos en Jeremías 29.13 Y me buscaréis y me hallaréis Porque me buscaréis de todo vuestro corazón Dios conoce desde el principio el fin Aún mientras la gente en Jerusalén estaba peleando todavía con los babilonios Aún esperando que las palabras de los falsos profetas fueran ciertas Dios estaba usando a Jeremías para hablar del futuro a los que ya estaban en Babilonia Y a aquellos que finalmente irían allí Los profetas les habían dicho que su exilio terminaría en sólo dos años Ese no era el plan de Dios y no sucedería Lo que Dios quería era que se arrepintieran de todo corazón Y que sus hechos estuvieran en armonía con sus palabras Entonces serían restaurados a su tierra después de 70 años En la actualidad se nos ha dado el don profético de Elena de White Debemos estar seguros de que hoy no tendremos con ella La misma actitud que muchos tuvieron con Jeremías Jeremías les pidió a los conciudadanos que oraran por Babilonia Este pedido pudo haber sorprendido a los que habían sido deportados Lo que Jeremías les pedía nunca antes se había oído en Israel Era totalmente desconocido el orar por un enemigo Que había hecho tanto daño a la nación escogida de Dios El profeta rompió con todo lo que entendían con respecto al templo y a Jerusalén Ahora podían orar en un país pagano y Dios los escucharía Nota además lo que el profeta dijo en Jeremías 29.7 Que la prosperidad de esa nación, huésped, significaría la prosperidad de ellos también Como extranjeros en la tierra eran especialmente vulnerables Si las cosas iban mal en la nación en general A través de la historia hemos visto tristes ejemplos de intolerancia Cuando una nación enfrenta tiempos difíciles La gente busca chivos expiatorios a quienes echarles la culpa Y la minoría o los extranjeros a menudo llegan a ser ese blanco Es una realidad lamentable Todo lo que Dios había dicho que ocurriría sucedió Así que podían confiar en que el tiempo de su exilio sería de 70 años Si hubieran aceptado esta profecía con fe y sumisión Les habría dado gran esperanza y seguridad en la soberanía del Señor A pesar de la terrible calamidad que cayó sobre ellos Podían saber que no todo estaba perdido y que el Señor no los había abandonado Todavía eran pueblo del pacto Dios no había terminado con ellos o con la nación La redención estaba al alcance de todos los que estuvieran listos para cumplir las condiciones Las profecías te deben dar esperanza para el futuro aún en medio del desastre Estamos continuamente en peligro de ponernos por encima de la sencillez del Evangelio Hay un intenso deseo en muchos de impresionar al mundo con algo original que eleve a la gente A un estado de éxtasis espiritual y cambie el estado actual de las cosas Ciertamente hay una gran necesidad de cambio Pero el cambio que necesitamos es un cambio de corazón Y solo se puede obtener buscando a Dios individualmente Hoy tenemos que buscar de todo corazón a Jesús y su bendición Pidiéndole su poder, orando fervientemente para que su gracia pueda venir sobre nosotros Y que seamos transformados y renovados Nuestros motivos y nuestro carácter Este es el cambio que necesitamos hoy Deberíamos preguntarnos con verdadera sinceridad ¿Qué debo hacer para ser salvo? Deberíamos saber exactamente qué pasos estamos dando ya, ahora mismo, hacia el cielo Jesús, en respuesta amorosa, nos abre sus brazos para dar la bienvenida Que el Señor Jesús te bendiga ¿Quién sin Dios puede hacer el milagro de renacer por su Espíritu Santo? La gloria de ser La gloria de ser Por el perdonado De mi maldad De mi maldad Purificado Purificado Mi Jesús me ha salvado Renacer Renacer De mi maldad De mi maldad De mi maldad Quiero encantar Por Jesús Por Jesús Por Jesús Rescatado Que gran honor Que gran honor Que a mi Espíritu anima Gracias Jesús Que me das nueva vida De mi papера Que nos fij explosion color De mi maldad Que me initiative De mi maldad Que te lo toll y su séquica ciencia hoy vengo a tu altar con gran regocijo Él me eligió me recibe como el hijo por eso le bendigo renacé de mi alma cambiado quiero cantar por Jesús rescatado que gran humo que a mi espíritu anima gracias Jesús que me das nueva vida gracias Jesús 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 gracias Jesús